La Comisaría de Familia es una entidad adscrita a la Alcaldía de Popayán, atiende todos los casos de violencia en el contexto familiar, directamente para que sean atendidos por el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, como son psicólogos. Nosotros como equipo psicosocial hacemos acompañamiento en los diferentes procesos que se llevan a cabo aquí en la Comisaría de Familia, cuando la autoridad administrativa sí lo solicita. Por ejemplo, nuestro equipo se encarga de los procesos de restablecimiento de derechos y realizamos todo el proceso de seguimientos, de orientación a las familias y en general todos los procesos de asuntos psicosociales. Invitar a todas las personas a que, bueno, si se identifican situaciones, factores de riesgos asociados a los temas de violencia intrafamiliar, se acerquen a las instalaciones de nuestra entidad para poder poner en conocimiento estos asuntos que finalmente nos competen a todos como sociedad.